Gracias Héctor, Laurita, sí, estamos en este momento ya en nuestros estudios con la exdiputada del MAS, la señora Lidia Patti, quien además es denunciante de este caso, el caso 1, ¿no?, de los hechos ocurridos en 2019, donde se ha denunciado a cuántas personas. Doña Lidia, bienvenida, buenos días. Buenos días, hermana Bania, y también los hermanos y hermanas que están acompañando en este medio para siempre difundir, también le hago llegar un saludo, un hallaya para nuestros hermanos y hermanas, un pueblo boliviano. Bien, a ver, señora Patti, por favor, ¿cuántas personas están denunciadas dentro de este caso? Tenemos primero que hemos presentado, hemos planteado la denuncia, en eso tenemos más de 15 personas, tenemos porque teníamos alto mando militar, policial y también papá del Camacho, está también Fernando Camacho, después hemos ampliado a la Yanine Áñez, después ya hemos ampliado también a Carlos Mesa, Gloria Medina, Toto Quiroga y otros. Nosotros tenemos ya ampliado también a ellos. Bien, ¿usted cuándo se entera de esto? ¿Cuándo se entera de la presión de Luis Fernando Camacho? Y nosotros hemos presentado ya siete memoriales pidiendo mandamiento a premio para el señor Camacho, después, últimamente ya nos tocaba que presentemos ya acción de cumplimiento, y hemos presentado y hemos presentado eso, con eso estábamos esperando, la audiencia estábamos esperando, ahora ya hemos visto ya que han aprendido al señor Camacho. ¿Conocían de esa presión antes o no, doña Lidia? Nosotros, como hemos pedido, es responsabilidad de los fiscales, de ellos, nosotros nos sacamos, pero no hemos tenido conocimiento, pero nosotros hemos presentado acción de cumplimiento. Ahora, doña Lidia, usted en diferentes declaraciones siempre hacía mención a cuándo van a citarlo, cuándo va a ser la audiencia, cuándo lo van a prender al señor Luis Fernando Camacho, ¿no es cierto? Así es, hermana, porque la gente siempre pedía, los hermanos y hermanas pedían los mensajes, en las llamadas, en los encuentros, cuando me encuentro en las calles, viajo a las provincias, primero que me preguntaban eso, no cuándo van a detener. Y yo, por eso, exigencia, yo también pedía al pueblo, al fiscal, fiscalía, que de una vez deben hacer, porque también denuncia es dos años, lo que ha sucedido es dos mil diecinueve, mira, tres años, las víctimas han esperado esta justicia, que podía estar en su lado de los hermanos que han pasado dos mil diecinueve. Cuando se enteró de esto, cuando vio las imágenes, ¿qué sintió en ese momento? ¿Qué dijo usted? Y en ese momento estaba, pues, me he sorprendido, ¿no?, como siempre los fiscales se sentían, digamos, anteriores amenazadas, que les ha amenazado, ¿no?, pero esta vez lo han logrado también al ministerio público, al ministerio gobierno, que han trabajado por el pueblo boliviano, le agradezco, ¿no?, y también ellos se han puesto mano al pecho, como ha vivido la gente, los hermanos y hermanas del dos mil diecinueve, lo han demostrado en este momento, eso es lo que se quería, el pueblo pedía a gritos que tiene que venir, el declarar el señor Fernando Camacho. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Nosotros ya hemos pedido anoche, ya hemos mandado un memorial pidiendo que tiene que ser detenido preventivamente en Chonchocoro, porque tiene que haber investigaciones. ¿En Chonchocoro, una cárcel de máxima seguridad? Esa es máxima seguridad lo que estamos pidiendo. Bien. También le escuché pedir 30 años de cárcel. 30 años de cárcel el pueblo está pidiendo, eso es lo que piden, también nuestro, me demanda, es terrorismo, sedición, conspiración, eso es, también es la pena, es 30 años. Bien, ahora, existen otras posibilidades, ¿no?, la justicia va a determinar si es que puede ser beneficiado con libertad, el señor Luis Fernando Camacho, puede recibir detención domiciliaria con derecho o no al trabajo o puede ser detenido preventivamente. Tiene que ser, sí, eso es lo que son las decisiones de ellos, ¿no?, también el pueblo pide, no puede ser, porque ya vemos, como les llamamos lo calvo, estaba como detención domiciliario, igualito lo hacía conspiraciones, ¿no?, hacia el pueblo. ¿Cómo conspiraba? Bueno, digamos, ha movilizado en los paros, mira, con 36 días de paro, como ha movilizado, sigue insultando a los hermanos y hermanas, haciendo daño, eso no estaría para mí domiciliario, ¿no?, porque lo mismo van a actuar, es que no está tan, este, digamos, está más, un poco tranquilo, libre en su domicilio, ¿no? Por eso, también puede ser, se puede hacerse fuga, eso es también de miedo, tiene que ser. ¿Usted cree que Luis Fernando Camacho intente jugar del país, irse del país? Eso es siempre, ellos han hecho, ¿no?, mira, tenemos muchos, Luis Fernando, Luis... Fernando López. Fernando López, Galimán y otros, han fugado, no están, en nuestro país se han ido, por eso tenemos, en ese, por seguridad, tiene que ser detención preventiva en Chonchocorro. ¿Qué me dice del papá del gobernador de Santa Cruz, don José Luis Camacho, que también está denunciado, ¿no? Así es, está también denunciado el papá del Camacho, se ha abstenido en silencio, hasta el momento ya no sabemos, pero ya tenemos también otro mandamiento a premio para que, de una vez que actúe también, Ministerio Público. ¿Es decir, que también lo aprendan? Eso es lo que anteriores ya hemos pedido también. No, no se conoce, ¿no?, dónde, dónde está ahora, no, no ha salido a pronunciarse, tampoco él. Así es, no, no sabemos hasta el momento dónde está, en estos momentos mismos no hemos visto nada, no sé si está en Bolivia, tal vez ha salido, también hemos pedido a Regos para todos los que tienen con este proceso que están, le hemos pedido también al Ministerio Público a Regos. Bien, va a ser vigilante, me decía doña Lidia Patti, va a estar pendiente de todo lo que vaya a suceder. ¿Y qué me dice ya para cerrar de lo que se está generando en Santa Cruz, quema de instituciones y todas estas protestas por la aprehensión del señor Luis Fernando Camacho? Para mí no está bien que hagan, no, no están atacando al Ministerio Público al pueblo de Santa Cruz. Es al señor Camacho, porque él ha cometido delito 2019, no es el pueblo, el pueblo nada tiene que pagar, porque ayer he visto las noticias, han quemado los domicilios particulares y también instituciones del Estado, eso no podemos hacer porque es nuestro, nuestros bienes del Estado, eso está muy mal, y también ellos mismos están torpeciendo, también no están colaborando al señor Fernando Camacho. ¿Ha recibido amenazas doña Lidia Patti? Sí, eso es, permanentemente recibo amenazas, ahora ya, ayer ya he vivido así en las calles, ¿no?, que más fuerte, que estaba un poco más, un poquito bajo, pero ahora ya ha subido las tensiones de ataque hacia mí, ¿no? Pero a mí me tratan que yo soy culpable, que yo debo pagar, yo debo, voy a pagar un día que no, que no te vas a perder, estamos vigilando, todas esas cosas me dicen, ¿no?, pero no, yo me confío a Dios en la Pachamama, siempre nos va a proteger, nosotros somos indígenas originarias que vivimos en nuestro pueblo. Gracias, doña Lidia Patti, por haber estado con nosotros, y vamos a estar pendientes de lo que vaya a ocurrir. Muchas gracias, hermana Banea, por invitarme al medio para informar a nuestros hermanos y hermanos que estén informados. Gracias, gracias a la señora Lidia Patti, hablando sobre la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y estaremos...